Y que hay, que hay amigos de Chútame Esta Hoy haré una video-reacción sobre la final de ida de la Copa Libertadores Que se dice, se dice, porque yo estuve trabajando y no pude verla Se dice que estuvo muy buena, 4 goles en esta final Y pues veremos como fue el partido Les haré la video-reacción en 3, 2, 1... Ya, ya lo encontré acá en Maus Y ahora sí, en 3, 2, el Maus ya no es cierto 1, comencemos la video-reacción Pendejo, qué gol Se le pasó entre los brazos y Ávila mete el gol para el 1-0 para el Boca La verdad yo le voy al River Yo le voy al River después, no sé por qué Yo le voy más al River acá a Boca Juniors Ah, ahí está acá en ustedes No suelto y posteo en la escupe, intenta atajarla Y... Le rebota el balón y entra a Boca Y si hubiera vuelto a rebotar para afuera estaba Darío Benereto para empujarla Impresionante la afición de Argentina Y ahora que se retumban los estadios Bueno, el estadio Uff, qué bueno, qué buena afición, eh Y yo me hago siempre esta pregunta Lo que es en Europa y en Sudamérica siempre se escucha el grito así como que las porras Ahí, 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 espera, espera, espera Uff, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol Golazo Ahí fue el empate 1-1 de River Darío Benereto, ex-americanista Bueno, les decía antes de nada Que si escuchan los gritos y acá en México no se escucha tan cual así como el ambiente No sé si es porque se... Como les podría explicar No se llegan bien los estadios y por eso no se escucha así las porras y no sé, no sé qué pasa Pero bueno, seguimos con la video Colazo Igual del Darío Benereto Gol Gol Casi parecido a los goles, eh El primer gol de Boca fue a ras de piso El de River igual El segundo gol de Boca fue de cabeza y acá igual de cabeza con balón parado, eh Fue parecido a los goles Al minuto 60 Boca, Boca, River empataba el partido ¿Qué darán ambiente seguido allá en Argentina, eh? No sé, no estoy seguro, pero acá no hubo aficionados del River por seguridad Se habla que en Argentina y la liga argentina no puede entrar el equipo contrario para evitar accidentes y peleas, ¿no? Y bueno, esta es mi video reacción y acabo el video y así es como queda el River contra Boca que se suspendió para... Por las lluvias el sábado y se hizo ayer domingo, este video lo estoy grabando hoy lunes Y pues, bueno, qué puedo decir, qué gran partido, qué gran ambiente se vivió en esta final de la Copa Libertadores 2018 Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video Estoy pensando en hacer un segundo video para este día Y darles un anuncio importante para todos los fans de Morat Que estaré rifando algo por ahí, algo por ahí, es una sorpresa Y bueno, nos vemos en el siguiente video Bye, bye